Hola amigos sean bienvenidos una vez más a su canal favorito El Mic El día de hoy tenemos la parte 2 del especial de San Valentín Día del Amor, Día de la Amistad Pues bueno amigos, el año pasado tuvimos un especial sumamente picoso, sumamente bueno En el cual los suscriptores nos mandaban sus historias y su servidor las contaba allá afuera De forma anónima o pues decían su nombre sin ningún problema, las contábamos Y a ese video le fue súper bien, por eso este año nos propusimos hacer la parte número 2 Así que sean bienvenidos Bueno amigos, antes de que siga el video tengo que aclararles que el año pasado se dieron ahí algunas situaciones Con personas que salieron en el video, cabe aclarar que, como se los dije amigos, yo les pedí las historias a los suscriptores Los suscriptores pues ya de manera personal saben si mandar su historia de forma anónima o con su nombre Ellos están autorizando que se suba la historia, entonces pues por ende nosotros subimos las historias el año pasado Ya que el año pasado yo conté una, aquí va, yo conté una acerca de una persona que me mandó su historia Y un amigo mío salió quemado y me dijo, hey porque andas contando mi historia ¿A qué hora conté tu historia? Sin saber que la conté Si no has visto ese video, la parte 1, te invito que terminando este video vayas, vayas a ver ese video ¿Vale? Antes de que sigamos, pues bueno, todas las personas que voy a leer sus historias El día de hoy me permitieron leer sus historias Y bueno amigos, yo no lo hago de alguna forma con el fin de dañarlos o algo así, para nada Créanme que si ustedes llegan a salir o algo así por el estilo, es por mera coincidencia ¿Vale? Entonces, pues vamos a comenzar con la primera historia que nos mandaron La primera historia que nos mandaron es sobre amistad Vamos a comenzar Hola, mi nombre es Julieta y contaré la historia con la que era mi mejor amiga Emma Ok, inicia de una forma comprometedora La historia de la siguiente, pues es una suscriptora Agradezco mucho que se haya puesto en contacto y que haya mandado su historia ¿Vale? Seguimos Emma y yo nos conocimos desde que teníamos 6 años Todo realmente era muy bonito Muchos momentos compartimos, tanto buenos como malos Como buena amistad Y bueno, fueron pasando los años, para ser exactos Nuestra amistad duró casi 14 años ¿Se imaginan cuántos recuerdos? A pesar de ser tan diferentes en todos los ámbitos Eso jamás fue un impedimento para nuestra amistad Para no hacer eso tan largo, todo empezó a fracturarse a principios de julio de 2021 Saben, hubo varios focos rojos, pero siempre la justificaba Y eso lo dejaba pasar como si nada Algo que me dolió mucho fue en mi cumpleaños Para mí ese día es muy especial Y ella lo sabía A pesar de que, se lo dije, terminé perdonándola Como si nada pasara Poco después las pláticas se volvieron rutinarias Claramente, yo trataba de no hacerlo así Pero por más que lo hacía así Me contestaba muy X De igual manera decía Que saliéramos para conocer lugares O simplemente vernos Pero pues no tenía tiempo No quiero que esto suene como amiga tóxica Híjole ¿Cómo le decimos? Dale, cierto Este... Ah, claro Ambas teníamos nuestras amistades Y saben, pasé por un sentimiento horrible Él De por qué O con otras personas Sí, y conmigo no Suele pasar Volvimos a platicar sobre nuestra amistad Que poco a poco Se estaba rompiendo Emma dijo que cambiaría su actitud La verdad le creí Después de eso me dejó de hablar Un tiempo En fin Me puse a pensar que hice muchas cosas Por salvar Salvar la amistad Ya nada era recíproco Que no debía tolerar Muchas cosas finalmente Yo terminé a finales del 2021 La amistad No se imaginan cuánto me dolió Decirle adiós Un día muy duro Emocionalmente Estaba muy mal Solo me dijo Que te vaya muy bien en la vida Me sorprendió su actitud No esperaba eso Me terminó de romper más Ahora solo me queda desearle lo mejor Agradecerle todo que me... Todo aquello que me brindó Y sobre todo Lo que me enseñó Solo como consejo Yo creía que la comunicación Era la base de todo Pero al final es la comprensión Porque pueden decir Todo lo que quieran Pero si alguien no está dispuesto A entender Todo será el mismo caos Y última cosa Por más que me duela No se queden en un lugar Donde ya no pertenecen Ojalá les sirva de algo Si pueden adjuntar la foto Para que vean que no miento Gracias por no dejarme sola En esos momentos Lo aprecio mucho Pues apreciamos mucho Que nos hayas mandado Tu historia Y empezamos fuertes Amigos Déjenme decirles Que aunque sea Una amistad Pues Como nos cuenta Aquí la misma Persona Esa Julieta Pues Es muy muy cierto En donde pues Ya no Eres necesario Pues Tienes que salir de ahí Eso es una verdad Que pues A todos duele Pero pues Así tiene que pasar Siguiente historia Amigos Y dice Esta es de un suscriptor Del canal También El cual es un amigo Que pues Aprecio mucho Pero lo interesante De esta historia Es Lo siguiente Que este Man abusó Y le puso Título Watchen esto Escuchen Dice Vine buscando cobre Y encontré Al amor de mi vida La sal Ah perro La sal El infinito Se va a quedar estúpida Hablado de esto Escuchemos Dice Ok Soy Ah ok Sin ningún problema Bueno Esto va Para largo Así que Siéntense Queridos suscriptores Disfruta Porque te la debo Miki Estas Estas historias O esta historia El año pasado Ya no tuvo espacio En las historias Que nosotros Narramos Ese año Quise que entrara Porque es Buena onda El vato Nos sigue Y es buen amigo Dice Para evitarnos Ok La llamaremos La ilusionista Ya sé Por donde va esto Amigos Les aclaro Si salen Embarrados No Vengan Echar bronca Besos Todo comienza Cuando recién Todo comienza Cuando recién Había empezado La universidad Una compañera mía Me mandó Un hola Al cual le contesté A unos pocos días Empecé a hablar Con ella Más seguido Comencé A Conocerla más Y parecía Bastante agradable Y de repente Me empezó A gustar Y dije Ingezu Empecé a tratarla Más Nos hablábamos Bonito Nos seguíamos El juego Y la había Invitado a salir Pero ella No accedió Con el frío Y su mamá No le dejaba Ah bueno Porque según esto El frío Le daba gripa Con el frío Ok Además agregale Pandemia Y le dije Va No hay pex Una noche Decidí Ya teniendo Bastante confianza Y comentarios Positivos De amigos En común Decidí Decirle Que me gustaba Y que quería Intentar algo Con ella Ella me respondió Que no se podía Que no se podía Que no podía Corresponderme Y que no se sentía Preparada Pero si le llamaba La atención Intentarlo Yo respeté Y sin embargo Seguí hablando Con ella Al día siguiente La noté Bastante rara Y yo a mitad De clase Veo un post De ella En facebook Bastante directo Hacia mi Literalmente Me mandó A la Ok Si te mandó Lejos Con eso De que en la noche Anterior Me dolió bastante Ahí la dejé De hablar con ella Obviamente Bien Bien Lo hiciste bien Muchacho Pasemos Pasan Varias semanas Y un primo Mío Me presenta A una de sus Amigas Porque ella Quería Conocerme Y pues yo Accedí Neta No pasó Ni un mes Y este Wey Empezó A andar Con ella Y yo De no Primo Chapulín Amiga Que nos bateó Va buena La historia Va muy buena La historia Esta está Prometiendo Muchísimo Ok Continuamos Pasaron Cuatro meses Y entro A un nuevo Cuatrimestre En la universidad Yo ya había Superado A la anterior Y no iba Buscando nada De repente Veo una chica Que me llamó La atención A esta la llamaremos La vampira Ok 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 Esto no se va a editar De plano No se va a editar Ok Comenzó a hablar La vampira Ok Ya conocéla Y me pareció Una chica Bastante agradable Exceptuando Sus fetiches Pero pues XD ¿No? Una noche Recuerdo que Estamos haciendo Un trabajo Por videollamada Y yo estaba En mi pedo De repente Me dijo Tengo calor Volvió a ver Su cámara Y se está Desvistiendo A la mano Ok Se está Hasta quedarse Solo con su bra No hacía calor Esa noche Yo traía Chamarra y todo Hombres Entendiendo Referencias Ok Seguimos hablando Y una tarde Por videollamada Le dije Le dije que me gustaba Y que quería Intentar algo Con ella Y que quería Intentar Pues sí Que en este punto Ya la habíamos dejado Hubo varias señales Que yo Ya llegué a captar Pero pues Me dejó de hablar Luego Como a la semana Me llega Me llega un mensaje De una chava Que yo no topaba A ella La llamaremos La arquitecta Ella Era de mi misma Universidad Y que me conocía Por una materia Que compartía Con los de arquitectura Yo no tuve Ningún problema Y comencé a conocerla La verdad es que No me hablaba Muy bien Y seguido con ella Pero pues Me parecía buena chava Total Me animé a invitarla A salir Y accedió Pero en la semana Ella terminó Cambiando Las fechas Para el próximo Fin de semana Yo le dije Que no había problema Durante esa semana Se comportó Bastante cortante Justo el día De nuestra salida Me dejó de hablar No contestaba Y tampoco Iba a rogarle Así que X Es muy cierto No tienes que rogarle A nadie Llevase ella Por respeto Vamos a terminar La historia Por último Esta historia Tiene un final feliz Bendito sea Dios Que tiene un final feliz No Si acababa De otra manera Ingue Zula Subía al canal Y así como acababa Una noche Bastante tranquila Yo ya venía viendo Desde hace unos meses A una niña En particular Esa noche Le pedí a un brody Si podía Hablarme de ella El que la conocía De la prepa Mi compa Me envió lo que le gustaba Y a la mañana siguiente Me animé a hablarle Y la verdad es que Ha sido La mejor decisión Que he tomado en mi vida Ay que cierto Estoy muy seguro Estoy muy seguro Que yo conozco Te lo juro Estoy muy seguro Ahora mismo Es mi novia Y es lo que siempre soñé No pude pedir Mejor destino La amo y la quiero Para Conmigo Muchísimo tiempo Nunca se desanimen Raza Sigan intentando Que si se puede Y bueno Estas son mis historias Un saludo a toda la banda Y un besote En la cola A mi novia Este pana Abusa de su romanticismo Así son mis amigos Pero muy buena historia ¿Cuántas veces No te batearon carnal? Pero bueno Qué bueno que ya tienes Rucaleta Entonces Siguiente historia Ok amigos Después de La historia De mi amigo romántico Que le mandó Besos en la cola A su novia Sigue La siguiente historia Y nada más Como contexto Yo les dije Al inicio del video Que si no habían visto La primera parte Que fue el año pasado Fueran a verla Les digo esto Porque la siguiente historia Que voy a narrar En cierta parte Es el seguimiento De otra historia Que se narró El año pasado Entonces Aquí te va amigo Sentado Ahí te va De mi historia Yo a este chavo Lo conocí En la secundaria Nunca le hablaba Pero Si lo llegué a ver En clases Total Pasaron mis tres años De secundaria Y no supe De él hasta Como por inicios De 2019 Me aparecían sugerencias De amistad Y tenía en común A uno de mis mejores amigos Desde entonces En resumen Le mandé solicitud Comenzamos a hablar Todo bien Hasta que yo Entré a la universidad Y como por septiembre De octubre Me distancié Poco Por tareas El vato Me insistía En tener comunicación Pero Lo dejé pasar Porque realmente Se había ocupado Inicio Del año 2020 Yo le hablé Para saber de él Y para mi sorpresa El man En teoría Ya salía con alguien Como a la semana Después me dijo Que siempre no Que quería algo En serio Conmigo Y pues yo Como gordo En tobogán Me dejé llevar Me encariñé tanto Pero tanto Con él Que había momentos En donde Bea me cegaba En cosas Que Hacía Porque andaba Enamorada Re enamorada De él Las cosas Empezaban a decaer Con lo de la pandemia Porque él Quería que saliéramos Pasáramos El rato Etcétera Pero Bro Estábamos En esta etapa De la pandemia Donde estaba empezando Y yo no iba a arriesgarme Además De que no sabía Cómo reaccionar Mi señor padre No sabía Cómo iba a reaccionar Mi señor padre Aunque se lo llegué A mencionar Al vato Le daba igual Minimizaba mucho Mi sentir Muy red Exacto Las cosas Siguieron Así Hasta como Por junio Él dejaba De escribirme Por días Se quedó Sin pila Según Según Pues yo seguía Ren Nada con él Te juro Que me di La ilusionada Más fea De mi vida Mira No creo Espera Pongo pausa No creo Que te hayas Dado Una ilusionada Tan fea Como un Fan Del Cruz Azul Ese si vive Re Re Reilusionado Pero bueno Pero ya ves Nos encanta sufrir Por lo mismo No le di la importancia Igual Ya hasta que empecé A notar Ciertas cosas Que no me cuadraban Ciertos likes Y comentarios Que no Hasta que descubrí Que el vato Tenía novia Sabrá Dios Cuanto tiempo llevaba Pero en cuanto Vi ese tipo De publicaciones Entre novios Supe que me había Agarrado de su mensa Y yo que lo había Idealizado muchísimo Al final Solo opté Por alejarme Y dejar de hablarle Pero el vato Seguía siéndose Presente En reacciones De mis fotos O me llegaba A comentar Eso me recordaba Todo Lo que permití Y mi estabilidad Emocional Se desequilibró Por lo mismo Opté por borrarlo Y hasta ahí Quedaron las cosas Con él Me arrepiento Porque perdí Un año Ahí Dejándome Mangonear Jepa Frase de señora Pero como todo Sirvió de lección Perdí tiempo Pero esperé Mucho Para que llegara Alguien Que realmente Me quiere Y que De igual forma Quiero Y amo Con todo Mi corazón Ahí está Mi historia Otra vez Resumida La continuación Les digo Amigos De una historia Que se contó Hace unos meses Bueno Ya hace un año Para que nos hacemos Entonces Como les dije Para que entiendan El seguimiento De esta historia Vayan a ver La parte 1 Y bueno amigos Vamos a cerrar Con Otra historia Bueno amigos Agárrense Que su tío favorito Les va a contar Algunas de sus historias Que le han pasado ¿Por dónde comenzar Amigos? Bueno Pues Los que tienen El gusto Y el placer De conocerme Saben que no me va Tan chido En este ámbito Pero tengo amigos Muy muy cool Pero bueno Agárrense Que Que si no se ríen Con esto Van a sentir lástima O cualquiera De las dos Entonces Primera historia Yo hace unos años Conocí Este A una chica En un curso No mencionaré nombres Porque Si no va a pasar Lo mismo que el año pasado Ahorita les comento eso Conocí a una chica En un curso Como Por ahí Del 17 2018 Aprox Si no mal recuerdo Aquí lo que pasa Es que yo Estaba quedando Pues Con alguien O sea Siéndoles sinceros Pero pues Me atajó más La otra chica Y yo Le conté a esta persona ¿No? Entonces Algo Muy curioso Amigos De mí Es de que Soy muy blasfemo Lo tengo que aceptar Públicamente Soy blasfemo Me burlo de situaciones Que Que no son nada Chistosas Pero sin embargo Pues cuando El momento Lo amerita Respeto Lo chistoso De la historia Es que La involucrada Terminó siendo Misionera Así que Pues trabaja Para Dios Y pues Yo Pues quedé ¿No? Siguiente Historia Bueno Amigos Hace un año Yo les conté La historia Una mía Acerca de una Carta De una Borrilla De que me la Tienen La seco La Y que hace Algunos años Me la Me la reencontré En En una Fiesta De De amigos Que Que llegamos a hacer Y lo que pasó En esta historia Es de que Después de Ese video Me mandan Mensaje por privado Y me dice Oye Soy yo la de la historia ¿Verdad? Y yo con cara de No lo sé Dímelo tú Y bueno amigos ¿Quién creen que sigue ahí? Y bueno amigos Sean buenos amigos No sean como el de la Primera historia ¿Qué más les podría decir? Coman verduras Coman frutas No sé No se enamoren Eso sí No se enamoren Hagan TikToks Este Váyanse a Descatos No sé Algo También no sé Qué decir Ya Este Córtale Ya Por cierto Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y tu comentario Y por supuesto Suscríbete Gracias Más cosillas Para el canal Claro que lo haremos Lo subiremos Porque me encanta Compartirles mis experiencias Agradezco a los suscriptores Que mandaron sus historias Se rifaron panas Aunque hayan sido anónimas O hayan mandado el nombre Fueron demasiado rifadas Sus historias Créanme que Qué valor de Compartir sus historias Y bueno amigos Pues este Para el canal Viene Como parte de festejo Del primer año De mi equipo Club Atlético Estamos buscando Que se retransmita La final Que ganaron En el canal Muy pronto Muy pronto Sabrán Tendrán un poquito Más de información Vendrá una saga En un evento Pues Que voy a tener La oportunidad De poderles Grabar Entonces Pues estoy muy emocionado Por eso amigos Y bueno Pues cierro con esto Diciéndoles Muchísimas gracias De verdad Espero que me puedan ayudar Con su suscripción Con su like Con su comentario Para que El algoritmo De YouTube Nos ayude A que Pues este especial Se haga un poquito Más popular Más gente lo vea Y que el siguiente año Haya una parte 3 Si es que Así lo quieren Bueno panitas Feliz día De amor De amistad Se los manda Su amigo El Mickey Nos vemos Hasta la próxima De amistad De amistad De amistad